¡Acerquense gente! A través del tiempo he venido a escuchar lo que hablan del amor Y sé que la gloria es un don divino que lo puso Dios Y yo te pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué? ¿Por qué no te amas a mí? ¿Tienes que por el alma que la beso que doy? ¿Por qué me traicionas? Sé que la vida lo guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera y no sea el amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me diga que quiero La gente de Honduras La gente de Guatemala La gente de San Valor Y que no va a ser Dominicana 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 Tengo el alma pura No guardo Recorso en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Aunque una y mil veces Puro ante la Virgen Que no puedo amar Cuando te volví a maquiar De que el amor Me vuelve a tratar Si yo me vuelve a tratar Sabes lo que estoy ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida lo guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera denunciar el amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que en el que te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño Soledad No pierdo la esperanza de un día escuchar Ahora sí No pierdo la esperanza de un día escuchar ¿Y dónde están esos amigos? ¿Qué me decían? Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían Y solo me quedó uno Por toda la vida Concentimiento Bachata 5 0-3 Concentimiento Che, en la joya Número Corre, no pierdo la esperanza de un día escuchar Y muy superado, casi mi fortuna, con ellos casqué Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí De aquellas palabras que tanto decía, ahora me doy cuenta que no eran así Es un amigo que me decía, que la buena y la hermana me notaría Que con su vida me interesa, yo no me ría Y solo me queda uno, yo reía Y solo me queda uno, por toda la vida Si señor, es lamentable al caso comprender Cuando se hace leña, de árbol caído Que suene bonito, Anthony Una de mis mujeres, de mi compañía, me daba placer y me divertía Producto de todo lo que yo tenía, pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores, esta triste historia, que por este medio hoy les canto yo No es algo brindísimo, es un realismo y algo muy serio que me sucedió Los amigos y me divertía Pero menos se alegraba cuando yo tenía, pero al darme mi calencia, todos los perdía Y solo me quedó uno Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Si no me quedó uno Si no me ayudan a cantar, levanten la mano así Y decimos Y solo me quedó uno Por toda la vida Por toda la vida Tu achatú Muchísimas gracias Gracias maestro Levánteme la mano Levánteme la mano a aquellos que creen Que le han mentido alguna vez Y usted le dice así